En el distrito de José Leonardo Ortiz existe una preocupante situación de inseguridad ciudadana, con la identificación de más de 60 puntos críticos, según lo confirma el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Carlos Chin Castañeda. En una de las supervisiones que ha realizado la Defensoría del Pueblo, se identificaron más de 66 puntos críticos en el distrito de José Leonardo Ortiz. Los puntos que sabemos a la fecha se mantienen, como Avenida Agricultura y Humboldt, México y Humboldt, Jorge Chávez y Mariano Melgar, 27 de julio y Agricultura, México y Pasaje Balta, México y Agricultura, República China y Micaela Bastidas, así como en otros lugares, en donde no se ofrecen las garantías de seguridad para la población. Uno de los principales problemas que agrava esta situación es el estado de las cámaras de la Central de Monitoreo, las cuales no han recibido el mantenimiento adecuado. Sin embargo, para el gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, José Arrasco Evillegas, este fin de mes se hará el mantenimiento. Están opacas, sí, por eso es el mantenimiento preventivo y correctivo. Estamos a la espera de que ya se ponga a trabajar la gente de la empresa que ha ganado para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras. Ya hay una licitación, hay una empresa que ha ganado, estamos en eso, ¿no? Para de tal manera que para fines de mes ya estén funcionando al 100% toda la central de videovigilancia, incluido el call center, ¿no? El comisionado Carlos Chin dio a conocer que la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz invirtió 13 millones de soles para cámaras de seguridad y cuenta con más de 40. Sin embargo, es urgente su mantenimiento. Leonardo Ortiz, 13 millones 117 mil soles, pero también se requiere un mayor número de cámaras. Pero lo más importante ahorita es que las cámaras que tienen, que son promedio de más de 40, estén operativas, que tengan ese mantenimiento preventivo y correctivo. La percepción de inseguridad se ve agravada por el temor constante que sienten los ciudadanos al salir de sus hogares, ya que existe el miedo latente a ser víctimas de robo u otros delitos. Esta situación de inseguridad ha generado un clima de desconfianza y vulnerabilidad en la comunidad. Está demasiado la delincuencia. Han robado ahí en toda la esquina de la México con la calle Mariategui a eso de las 6 de la mañana. ¿Los robos constantemente son a bordo de mototaxis, motocicletas? No, también a pie, motolineal, mototaxi, todo tipo de vehículos en el robo. ¿No hay presencia de serenazgo tampoco? No, por acá no, nada. El distrito sí, prácticamente el serenazgo, lo único que pasa es a gran velocidad, sonando la sirena, pero es en un momentito y no se detienen, no hacen patrullaje por acá. Acá es muy alto, hay poco movimiento policial y mayormente las calles son oscuras. Vienen desde Puebla. Y hermosa, por así decirlo, vienen desde esos barrios, vienen por acá, están viéndote, te vigilan y a la descuidada se están quitando las cosas. El celular, por ejemplo, yo ahorita que estoy pidiendo un taxi posiblemente puede venir una foto y bajan en dos o cuatro y te arranchan el celular y se van. También conversamos con el ciudadano Wagner Estrella Díaz, quien indica que ante los constantes reclamos que hace por la inseguridad en el distrito, ha sido bloqueado de los números de celular de serenazgo. Leonardo Ordin se es inseguro en la noche. Los mototaxis, las motolineales, vienen arrebatando celulares, te asaltan, te botan. Yo he visto de las mototaxis cómo les botan a los pasajeros. Entonces, si yo hago el reclamo al alcalde, el alcalde lo único que ha hecho es embloquear la página o embloquear el teléfono de serenazgo para nosotros poder llamar y llamar la atención al serenazgo. Ahora, el serenazgo no trabaja articulado con la policía. Cada uno le veo por su lado. Entonces, señor alcalde, el requejo. Mi pregunta es que si uno le hace un reclamo a usted, usted lo único que hace es actuar inmediato y decirle a su gerente de seguridad ciudadana, bloqueenle al señor porque ese señor es mucho incomodado. No es el motivo, señor requejo. Si nosotros estamos acá, es para decirle y hacerle entender que necesitamos seguridad ciudadana y necesitamos un barrio seguro. Asimismo, para el señor Johnny Rojas Valladares, morador del distrito leonardino, el alcalde, Elvera Requejo, no está haciendo nada para combatir la inseguridad ciudadana, a pesar que ya tiene 18 meses de gestión. Desde que asumió este alcalde, no le he dedicado mucho al tema de seguridad ciudadana, a pesar de que el año pasado se ha recaudado cerca de un millón de soles, 982 mil se ha recaudado por serenazgo, pero sin embargo no tenemos una central telefónica. Si tú quieres llamar a seguridad ciudadana por un hecho de electivo, solamente están los teléfonos celulares. Entonces, eso es algo que debería de preocuparse. A este alcalde ya le han dado, el Ministerio de Interior le ha dado 4 millones 200 mil este año para contratar más serenazgo, implementar el tema de las cámaras, pero en realidad no se ve, la seguridad ciudadana cada día está peor. No tenemos un control eficiente de la policía, del serenazgo, pues estamos desprotegidos. Igualmente, para las Rioblitas, el alcalde, Elberon Requejo, no está contratando personal de serenazgo para cuidar a la población, descuidando la función de seguridad ciudadana. Bueno, se está viendo que el presupuesto asignado a comienzos de año, que ha sido un promedio de 4 millones de soles, no está siendo bien invertido, porque en realidad la función de la municipalidad es un tema de disuasión, prevención del delito o del estado criminal que se puede vivir en el distrito. Pero estamos percibiendo siempre que los efectivos que se están contratando, que son el número de 50, creo, y van a contratar más, para llegar a 110, 105 efectivos de serenazgo, están siendo destinados para vigilar y evitar de que dispongan los residuos en las vías. Entonces, estás viendo tú a personal de serenazgo soleándose durante las 8 horas de su jornada laboral, que están en la avenida Chiclay, están en la avenida Agricultura, frente al mercado a tus parias. Entonces, eso es un indicador de que no está direccionando tal cual como debería ser. Los vecinos de este distrito sienten la inseguridad y el temor. Es latente de que en algún momento sean víctimas de los delincuentes. No nos sentimos seguros. La verdad es que hubiera más seguridad, más que todo seguridad, porque en bastantes casos se ven robos. Incluso hay que tener bastante cuidado esto con los niños, porque a veces no están seguros de lo que salen, se perjudican bastante. ¿Sienten temor ustedes al momento de salir de sus viviendas? Sí, imagínense que en este momento estamos conversando y yo estoy mirando a todo lado porque le pueden venir a robar el celular. Tienen una mototaxi y te pueden robar. Y eso pasa con todo. O sea, si te llaman, tú estás en la calle y te llaman, no puedes sacar tu teléfono porque pasa una mototaxi o pasa una moto lineal y te arrebatan el celular. De acuerdo al reporte estadístico de la región policial de Lambayeque, en lo que va del año, la comisaría de José Leonardo Ortiz ha recibido 1.486 denuncias contra el patrimonio y la comisaría de Atusparias a la fecha registra 674 denuncias contra el patrimonio. Ante esta problemática, la población señala es imperativo que las autoridades del distrito de José Leonardo Ortiz tomen medidas urgentes para mejorar la seguridad ciudadana. Es fundamental realizar un mantenimiento adecuado de las cámaras de vigilancia, así como implementar estrategias efectivas de prevención del delito y promoción de la seguridad en la comunidad, también en coordinación con la policía. ¡Gracias! ¡Gracias!